Se abre la licitación para la construcción de la variante de San Gil, que es una necesidad, es una aspiración de toda la población de San Gil y unos recursos que muestran cómo se están invirtiendo los recursos que dejó la venta de Isagen. Pero es algo que hay que empezar, hay que hacer. Le llegó el momento, entre otras cosas, porque ya tenemos la inflación totalmente controlada. Para que nadie vaya a pensar que este es un proyecto que tiene una finalidad distinta a la de simplificar la vida de los colombianos. ¡Suscríbete al canal! Que este OCAD, el OCAD de la región Centro Sur, es el OCAD que está más avanzado en materia de ejecución de recursos de regalías. Porque lo que tenía presupuestado para estos dos años, 2017-2018, ya está prácticamente comprometido en su totalidad. De manera que ya se ha hecho la tarea. La biblioteca que se está construyendo por cuenta de la Presidencia de la República con un centro de desarrollo infantil que le va a permitir a los niños de menos de 5 años y a las niñas de menos de 5 años tener un sitio donde aprenden capacidades básicas.